Conciido, igual. ¡Vamos! 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 No sé... ¿Qué te pasa? ¡Hola, negro querido! Acá estoy filmando... Interacademia... No sé si está tu hijo... Acabo de empezar... Sí, sí, este... Está... Está él, mi hijo... Lucho... ... Si... Boca todo! ¡Claro! Sí, sí... Lynn... ¡Gracias! ¿Quién es mejor gato, sí? ¿Ah? ¿Quién es mejor? Este es Diego de... ¿Cómo se llama? El otro chico... ¿Cuál es el lujo? ¿Cuál es el lujo? Bueno... Un lujo. Este es mucho más. Este es raro. Sí. Nadia, disculpame, pero quien tiene que hacer las cargas, ahora los profesores tenemos que cargar, como lo hacer por internet si no tenemos internet en el complejo, a excepcion que le digan que lo habiliten, porque si hay señal, hay todo, tienen wifi y todo, pero no nos quieren hablar con los sueños, a ver, ellos me parece que merecen la mayor explicacion al malo, que hijo, 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 que ¡Vamos! 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 ¡No yo! ¡Igual es como a la guardia para poder! Ah! ¡Claro, claro! ¡Si! ¡Claro, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suis! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sala. A usted A usted A usted Salta En el offline defensivo Salta Buscala Sí Dos Cero Tres Pede 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 Rápido Rápido Se escapó Vamos Sí Cero 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 Dale Pesa La damos vuelta Dale Bueno Vení conmate Dale Dale Paco 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 Cuando agarrás la pelota Atacá más Estás pasando el aparado Atacá más La línea De la línea De la línea Ajá más ¡Viven! ¡Mirá, Agustín! ¡Rápido, consumidores! ¡No! 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 ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! el primero de este lado el primero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, me parece una boda! Me parece que... ¿Tienes pensado que vos eras buenísimo? Estas son los corazones Nunca lo vas a aceptar Cortina, ¿no? Cortina, sí No había hambre No, que nos faltan de ensalada No, papas, papas No es como un huevo Es como el 5 de hoy, ¿no? Eh, son 3 puntos, 7 puntos Ah, pues si no es Proba el escravo ¿Qué prueba acá? ¿El pateador? ¿Tienes las probaditas de equipo? Sí ¿Puedes saber el escravo? Bueno, está bien, cambia el pago por ahí Si es que sale ¡Muy bien por atrás! ¡Muy bien por atrás! ¡Muy bien por atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ve ya el Pe... Miren para adelante, Zarelli, Zarelli. Otro que va con la bandera de la mano. La bandera de la fruta. Estando donde el Nike. Otro que va con la bandera de la mano. ¡Enebelo! ¡Estebro! ¡Enebelo! ¡Uno! ¡Va! ¡Ven, Con pos! ¡Ven, Con pos! ¡No! ¡Ceílo, encercate! ¡Ceí! ¡Cercate de Contín! ¡Aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! No, sí, sí fue. ¿Y en los delenciles? No, porque no hubo intención de cacheteo. Es Nacón, pegó en el piso. ¿Ah? Si es Nacón, pega en el piso. No se enoje, amigo. ¿Cómo? No. Si no, saca la amarilla. Claro, tiré la amarilla. Si escobró lo que escobró, es amarilla. Sí, porque le ha hecho gusto. No, la intención no fue de matar el juego, la intención fue de interceptarla. Sí, fue de matar el juego. Pero no la mató desde el piso. Esa es la encarada de la pelota. Esa es la encarada. Sí, bueno, acá estaba también con una negativa. Eh, pero difícil es. Ahora, si vos vas... Sí, está la línea finita del... ¡Apinto! ¡La cola! ¡Escente, general, acreste! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Escuchaba la punta! ¡No, caña! ¡Sal! ¡Es un ref剣 delquer cuerpo! ¡Escuchaba la Aqua! ¡Es un ref剣 delquerido! Entonces dos al tres, delante dos al tres, y el primer contacto es que nos vamos todos para allá, así es. Cuando se forman así, contacto limpio, se van para acá. La jugada, la salida. ¿Al Lisbo? Sí, sí. Tienen que elaborar más los puntos de monta, que la limpies. Sí, esa pelota la limpia, si os sigue, no deja ganar. ¡Vamos, vamos, volar! Sí, sí, veis que velocidad. Ahí está ahí. Yo te advertiriz, ¿verdad? again Superbodiz 2, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Si es que estoy llegado, estoy en una parte, ¿sabes qué? ¿En qué? El hijo de puta no me gusta. ¿En el principio no me van a rezar? ¡A mí no! No, a mí no. ¡Jajaja! No, no, hijo de puta. No, 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 no es loco, no es que... Por eso le doy un dita. ¿No te gustan o no? A mí tampoco. El día amarita, no a los profesores de Córdoba, 7 amarillas, el 24, 7 Américas, 2 Rojas Ya me voy a mover Ya te lo llegaron y me apuramos el barco No se toma acá, hay razón Ya todo está A ver si voy a pelear con vos Pero Pero Ayer en el Peroto hace rato Cancha 2 Vamos, el trote El trote, muchachos Dale, dale Te quiero saludar hermano Desde la distancia El trote Claro, el trote Para ustedes no vas por ron Yo que se cae Uy, yo también quiero El trote 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 jajajajaja jajajaja jajajajaja jajaja no te vas a viajar nada jajaja jajajaja jajaja jaja 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 Vale, vale... ... me ayuda a tener lo mejor En la segunda... Los 4 estrellas la valencia se va a dar el balancio a través de las abejas Es más de status ... y le dejamos hablar Es muy claro Thegas en el avance Gracias. 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 El agua. ¡Vale! ¡Lo dos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! Dale, dale! Denle la remera al que sale. La pechera se la dana al que sale. ¡Vale! en la tercera ¡Bien, Rami! 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 ¿Bien, Rami! ¡Bien, 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 Rami!